Ahí se debería ver el juego Ahí está, ahí está Lo que pasa ¿Por qué se me ha cortado? Ah, vale, ya entiendo Ahí lo estáis viendo De puta madre ¡Puta madre! Pues gente, se viene Resident Evil Con Timed Man, concretamente El prólogo, se trata de un nuevo Fanmade Ya sabéis, juegos hechos por fans Tiene el motor gráfico Si no mal recuerdo y si no mal me equivoco De Resident Evil 2 Pero hay entornos Por lo que he visto así Cuando lo he estado probando y tal De Resident Evil 1, de hecho empezamos En los laboratorios de Resident Evil 1 Manejamos a Ghost Que es el personaje que estáis viendo aquí En pantalla Y aparte está Hunk por ahí Así que nada, vamos a ver Con los que nos encontramos, está el prólogo Y aparte episodio 1, 2 y 3 Habrá que jugarlo todo A ver, empecemos Nueva partida ¡Qué susto me ha dado, desgraciado! A ver Hemos recibido una llamada De... El edificio de Darkly Todo el contacto se perdió Y no tenemos mucha inteligencia allí En rollo... ¿Saben, no? Puede ser una falsa alarma Pero no estamos seguros A ver Enviaremos a nuestro mejor agente allí Con el nuevo recluta El nuevo recluta Supongo que será Ghost Resident Evil Containment Episodio 0 Prólogo Vámonos, vámonos A ver qué pasa Hulk es el Hulk grande Feo y verde No, hombre Hunk Cabrón Hemos llegado al edificio de Arkley Y tal El cuartel general Ha recibido una llamada Después de perder el contacto A ver El edificio Puede ser comprometido O contaminado Es posible A ver No nos han dado mucha información En el... En el... Memorándum En el informe Necesito... Necesitamos proceder Con extrema cautela A ver No sabemos Lo que nos encontraremos aquí Nada que nos pueda contener Vamos Eh... Hagamos esto Toma, toma, toma Toma taconeada Toma taconeada ¿Y el menú cuál es? Ya me han cambiado los controles ¡Ay! La A no es Coño, tengo una ametralladora infinita Te meto así, Hulk A ver ¡Pah! 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 Vaya nivel de inglés No te inventes las frases Tienes el mismo nivel de inglés Que el calvo Estáis ahí ¿Qué dices? Yo traduzco de puta madre Cabrón Pero cuando sucede esto Cronológicamente Es que ya me pierdo con 3000 Resident Si no me equivoco Esto es anterior a Resident Evil 1 O sea, esto es Justo antes de los eventos del 1 Bájale un poco los efectos de sonido El sonido tendré que bajarle al completo En todo caso A ver ahí De puta madre Venga, va Vamos al lío ¡Vamos, Hulk! Vamos en los laboratorios No nos podemos ir todavía Vale Ya me imagino el por qué Dispara A ver Espérate Que disparo Que hago pañun Hago Ya está Disparado Me vuelvo loco, ¿eh? Ah, que hay baúles Y todo Tengo una ametralladora infinita ¿Para qué cojones Quiero un cuchillo? Digo yo Algo por aquí Es que he visto a Hulk Mirando así para abajo Y me ha cabreado, ¿eh? Ahora mejor Perfecto Perfectísimo Ay, que me choco Me creo que soy Hulk Ay, anda Cerrado con persiana Pues nada Abajo ¿Qué vamos a hacer? Oye Tía, que rápido baja, ¿eh? A ver Parece como si el sistema De seguridad automático Estuviera activo Siguiese activo Y lo desactivamos Si activamos el poder Bueno, la electricidad Las puertas y tal Deberían abrirse A ver Deberíamos intentar Mantenerlo fuera O algo así Quizá ellos intentaban Mantener algo dentro Movámonos Movámonos, loco Vamos, vamos Ya, esa no se va a abrir, ¿no? Me va a dar igual Que lo pruebe O que no lo pruebe ¿Algo por aquí? No Por aquí Está cerrado desde dentro Anda Hay una persianaca Espérate Antes de probar Esa puerta Voy a probar Alguna de por aquí Ah, que aquí Tiene mi persiana Vale, vale No la había visto, ¿eh? No la había visto, tío Estoy medio ciego ya, ¿eh? Pero es normal Es normal Oh, Dios ¿Qué demonios Ha pasado aquí? Madre Todo lleno de sangre, ¿eh? Parece como si Encontrásemos La fuente De la llamada perdida O algo así ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Quién lo va a hacer? No estoy seguro Encontrémoslo O algo así A la sala de electricidad Miraré allí O algo así No, me quedaría mirando aquí De acuerdo O sea, que voy solo Para que me aparezca todo Lo gordo, ¿no? Necesito la llave De la sala de operaciones Está electrónicamente cerrada Necesito desactivar El sistema de seguridad Aquello está cerrado Y yo me meto por aquí Cuidado, ¿eh? Que se supone Que vamos solos Fuente de la llamada Eso, porro Eso, eso Esto debe ser El panel de control De la distribución De la electricidad ¿Quieres desactivar El sistema de seguridad? ¡YES! ¿Y qué tengo que...? ¡Oh! Es que tendría que volver ¿Qué está ocurriendo? ¡Hostia! Punk se está enfrentando A todo, Dios Ya te digo Se ha quedado mirando Para abajo, ¿eh? Ahora desactiva La electricidad Abre las puertas A ver los bichos Y guía de a máxima Es lo que parece, sí Voy a meterme por aquí A ver si desea algo Por aquí No tengo tiempo Para mirar allí ¿Por qué? Hay tiempo para todo ¿Qué me estás contando? Vamos a ver ¡Adiós! ¿Pero qué cojones Son esas cosas? ¡Hombre! ¿Qué van a ser, vos? Deberé eliminarlos Mandarlos a la verga, Lupe ¡Comed, cabrones! Así da gusto, ¿eh? Con munición infinita Ah, que me debo De librar de todas Pero, ¿dónde están? Ah, que vienen Por aquí Dios, que tú eres, cabrón ¿Este está vivo? No ¿Tienes algo? ¿Tenéis algo vosotros? No Vale ¿Puedo pasar aquí? Ahora sí ¡Hostia! Modo fácil Bueno Creo que tiene que tener su truco Las cosas Eran Trabajadores De este edificio A ver ¿Qué cojones Ha pasado en este lugar? Creo que ¿Por qué no hemos sido informados? O algo de eso Necesito salir de aquí Y encontrar a Hank Sí Chica metralleta, loco Está bien, ¿eh? Eh, ¿qué ocurre? Equipo alfa Líder del equipo alfa aquí Responda, por favor Bueno, Hank ¿Cómo te has sido Y tan rápido? Eh, reporte de situación El edificio Ha sido contaminado Que no es Hank Es Hulk Que no Hay Bows Eh Y no hay signos De De supervivientes A ver Evacuación inmediata Del edificio Pidiendo evacuación inmediata Negativo A ver Ah, tenéis nuevas órdenes Del comando Contener la brecha Del edificio Exterminar todas las Bows Y todos los supervivientes Incluido a Ghost Oh, no Pero que Ghost ¿Por qué? Comandante Tiene razones Tiene razones para creer que Ghost Es un informante A ver No puede estar expuesto A los secretos de Umbrella O sea No No puede sobrevivir Vaya A ver Serás extraído Después de que completes esta misión De acuerdo Procediendo con la nueva misión Cambio y corto Un dejándote tirado En 3, 2, 1 Tirado No, lo va a matar Oh, joder Ghost Un informante Necesito Saber la verdad Ajá Ahora manejo a Hulk Pero si aquí el que no está loco Está haciendo la carrera Te lo digo yo, eh Algo por aquí Ahí es una puerta A ver Puedo entrar aquí Está cerrada Necesito la llave del helipad ¿Esto qué es? Para bajar a las alcantarillas Ah, no Me creí que era una Me creí que era una trampilla De Para bajar para abajo Bueno, ¿qué alcantarillas? Si estoy en un helipuerto Ojo, Eiders Bienvenido Se me va la olla, eh Pero es normal La batería está ahí, eh Si debería llevármela quizás O no No lo sé No hay idea Por supuesto A ver Para todos los rayados Como yo Denos cuenta Que los pies del personaje Nunca llegan a tocar el suelo Sí Riz perracos Está vivo, eh Está vivo Ya no lo está De nada por joderos el stream Dice ¿Qué hago? ¿Me meto por aquí? Ah, bueno, claro Si esto es el hueco del ascensor Tengo que ir a buscar a A Ghost Pobrecillo Vamos a asesinar Hola, buenas tardes Muere, cabrón Está vivo todavía Ya no lo está Bien esperado, eh Dale Mira cómo se le cae el brazo Y se le empeta de sangre ¡Ah! Se desliza en una cinta invisible Es un truco De edición de videojuegos Para no trabajar más Madre mía Esos son unos perracos, eh Una cinta Pero no la puedo coger ¿Por qué? La tendré que coger con Ghost Necesito encontrar a Ghost Vale, vale No te enojes Estás con munición infinita Y te muerde un zombie Lamentable Bueno, pero ¿Qué hago si? ¿Qué hago si me pilla Cuando doblo una esquina? No es culpa mía, hombre Siempre intentando Hacerme sentir culpable Adiós ¡Muere, terraco! ¿Ha muerto? Yes ¿Y este tiene algo o no? Está aquí el cadáver Pero no, no tiene pinta No tiene nada, ¿no? Yo creo que Hunt Es que no puede coger nada Eso es cosa de Ghost A ver ¿Por qué Hulk Tiene sangre naranja Si es verde? Venga ya Con el cachondeo, eh Es un Hulk Con mutación del virus T Sí, sí Y acabo empequeñeciendo Qué perracos que sois ¿Matao? Vamos para adentro A ver a Ghost También le echo Disminuir los músculos Parece una versión dantesca De Sancho Panza Dice ¡Pum! ¡Estás vivo! Sí Objetivo localizado ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Vamos! ¡Continuará! Mod creado por Aidan Watkins Ha durado poco El prólogo, eh Bueno Ha estado bien Curiosete Cortito Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye Ahora vendrá lo gordo Con el episodio 1 ¿Ya? Sí, sí El prólogo Qué gran juego Goti Pero callaos cabrones Que esto es el prólogo Gracias por jugar Mira, me dan hasta las gracias Tío Es que de verdad Ahora pondremos el episodio 1 No se preocupen Bueno Prólogo cortito También, ¿sabes, no? Casi me duermo de lo que dura Cállate, cabrón Ah, mira Cambia hasta el fondo y todo Vale A ver Episodio 1 Vamos a ver qué pasa Pobre Ghost, tío Anteriormente Resident Evil Containment Episodio 1 A través de los departamentos ¿No? O algo así Eso estuvo cerca Casi me coge Ah, no la ha matado Ah Gracias, Hank No me dé la gracia todavía Pero qué Guay Que sí Que le han ordenado matarlo Básicamente Umbrella Se piensan que eres un informante Los de Umbrella Así que quieren que te elimine Que seas eliminado Vaya ¿Qué les hace pensar Que soy un informante? Eso es exactamente Lo que tú ibas a contarme Piensa con cuidado Antes de tu respuesta Quizás salves tu vida Tengo algo que hacer con ello Mi hermana Ah, con mi hermana Era una trabajadora De este edificio De estas instalaciones A ver O sea Que por eso has insistido En unirte a mí En esta misión Hombre Tiene pinta, Hank A ver Cuando escuché Acerca de la llamada Perdida Tenía que intentar Salvarla No me ha dado tiempo Es como si hoy fuese Tu día de suerte A ver No me hagas arrepentirme De perdonarte la vida A ver Solo quiero encontrarla Y salir de aquí Con ella Si es que sigue Con vida O algo así Encuéntrala Entonces Desaparece Miremos Alrededor del laboratorio Echemos un vistazo En el laboratorio Vaya Vale Vuelve a ser Ghost Ah Este era El que supuestamente Estaba vivo Al que ha disparado Hank Ya decía yo Estás en Play 1 No, no No es emulado Te lo descargas directamente De Google Y lo juegas La música ¿Qué le pasa a la música? Casi le coge el qué Si no hay nadie más El zombi Coño ¿No le ves? Oh De socorro De nutrio Bueno Yo traduzco a mi estilo Por favor No me metan presión Ahora sí que tengo Cero balas En la ametralladora Ahora sí que la llevo A cero Qué divertido Vale Vamos a guardar La ametralladora El spray De momento No Pero ¿Qué haces? Sale No 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 Me gusta llevarlo ordenado Llamarme obsesivo Como queráis llamarme Vale Aquí podría guardar Entiendo Es una antigua máquina de escribir Si tuviera algo de cinta Podría salvar mi progreso Bueno Hunk Que la fuerza te acompañe y tal Voy para afuera A ver este lugar Es Hugh No sé lo que es Hugh Y si echamos un vistazo primero Es apretado Supongo ¿No? Iremos En los cuarteles privados De los trabajadores Ok Debemos encontrar algunas respuestas allí Vale What the fuck Mira la carátula de Hugh en la pausa Tiene cuatro ojos Lo de arriba son luces Cabrón No ves en el casco que lleva luces Lleva cuatro ojos Dice Espérate ¿Este estará vivo? Eh no Que me equivoco de botón Está vivo ¿Tienes algo para mi compañero? Hola No tiene nada Vale Por ahí voy a los laboratorios Por aquí que hay Otro colega Estará vivo Saldrá Davis Veremos a Davis Ojalá Está cerrada Necesito La llave de antes Voy a meterme para acá Un segundo ¿Cuál cuatro ojos? Son los traseros Infeliz Ahí la frase Que tengo ojos Hasta en el culo ¿Pero qué dices? ¿Estás fumado o qué? Nada Estos se van a levantar luego Si lo sabemos Por aquí Por aquí puedo A ver Miraré esta sala Vale Puedes mirar La otra Hazle caso Es un hombre cultivado No Eso nada O sea yo miro esta Me ha dicho Hola Buenas tardes Oh Ahí Ahí Darme balas Van a hacer falta Me da a mí Van a hacer mucha falta Algo por aquí A ver Muchos libros Ah Ah Que había un botón Una máquina con un password No necesito usarla Bueno Ahora Pero luego veremos Varios libros de biología Y reserva genética Vale Que sí Que sí Que sí Cállate Cállate Nota escondida A ver Estoy obligado a escribir esta nota A ver Después del shock De lo que ha pasado Hubo un accidente Y el virus T Se escapó Digamos Se filtró O algo así A ver ¿Cómo cojones ha pasado? ¿Es fanmade o de Capcom? Es fanmade Fanmade A ver El sistema de seguridad Automatizado Se ha activado Y ha sellado Varias De las otras reservas Dentro del laboratorio Es demasiado tarde Para intentar Y salvar A cualquiera De todas formas A ver Muchos de ellos Ahora mismo Habrán sido infectados Y habrán vuelto a la vida En unas pocas horas No puedo imaginarme Un destino Tan terrorífico Será ¿No? Pero supongo que De Servit No sé lo que es No sé lo que es La verdad Va a cuchillo en mano Ni que viviera por el sur de Madrid Jajajaja Hay que ir preparado Para la técnica del Brian A ver Alguno de los Investigadores principales Y yo Vamos a intentar escapar De este laboratorio Y hacer nuestro camino A la mansión Spencer Ojo Que igual vamos a la mansión Spencer Estaría Buah A ver Si tengo que morir No quiero que sea En este frío Oscuro En esta fría Oscura Tumba subterránea A ver Quien sabe Quizá actualmente Deba volver a la mansión Me gustaría disfrutar De una última bebida En el bar Mientras escucho Mientras la escucho Ella tocando ese gran piano Vamos Que estaba enamorado Nota oculta Ha sido archivada Vale Bien 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 No Oh no Que ha pasado Punk Que has hecho Ha matado un Científico Estaba infectado No se yo Pero seguía siendo humano Por cuanto tiempo F Dice A ver Eventualmente se volvería Habría que encargarse De la hora mejor Quizá lo podríamos Haber salvado Olvida eso Céntrate en salvar A tu hermana Has encontrado algo En la otra habitación Si He encontrado una nota A ver Decía algo De otros Eh Eh Trabajadores Que escaparon A la mansión Spencer Entonces Ese es nuestro Siguiente destino Ojo Que vamos A la mansión Adelante A ver Te cogeré más tarde Vale Tengo Un negocio Inacabado aquí Bueno Saben Tampoco te he visto Preguntar a los Que te has encontrado Antes si estaban Infectados o no Hombre Pinta tenían Por lo menos Parece que algo He usado esto Recientemente No le echen la bronca A pobre Que si Que Jung Ha ido a muerte Vale Que si No le des A lo mismo Por Dios No huele a sangre Con tomate Huele a sangre Con tomate Esto lo puedo mover ¿Verdad? No puedo No Para este lado No Igual para el otro Si A ver ¿Quieres coger la llave Delipad? Yes Algo más No Voy a intentar mover Esto desde este lado A ver si se puede No No se puede Bueno Jung Pues que la fuerza Te acompañe Y esas cosas ¿Sabes? Que pinta rara Esa estantería Es que en el original Se puede mover Pero aquí se ve que no Aquí no tiene Sistema Está cerrado Vale Eso es lo de los discos MO Pero aquí no Aquí no va a dejar Usarlo La verdad Hola ¿Alguien se ha levantado? Mírale que guapo Tengo técnica del Brian Ay Fuck Ven, ven Vení Ni bajar Me he flipado No Me engancha Bien enganchado Oh Hombre mía Que técnica Que control Que dominación Joder Mírale No le da Que se desmaya Y así la apuñalo Aquí Tranquilidad Tranquilidad Amigo Vale Está vivo Creo que ya está muerto Sí Ya está ¿Este tiene algo El colega? No Vale Tengo que ir al helipuerto Pero antes me gustaría Investigar un poco Por arriba Voy a mirar A ver Adiós Voy a subir un segundo Que aquí había cinta Cabrones También Espera Cáete al suelo Cabrón Están vivos Creo que los dos No 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 Hombre No La cosa ya cambia ¿Eh? Hostias Pero ¿Cuál? No Déjale que venga Déjale Déjale Qué duro es Tío Increíble No No puedo cambiar Los controles Tío Si no Ya lo hubiese hecho Joder Pero ¿Por qué no le das? Pero Ghost ¿Te has fumado? Está muerto Vale Voy jodido Voy jodidillo La verdad Estas 11 balas No te dejan pasar Y sufres daños Guía como pasarte El Resident Evil Containment By Reclun Pero Pero cabrón Si lo acabo de tocar Por primera vez Demasiado Madre mía Tío Es que no Los ataques que haces Van raros Está muerto Quinta No me ha gustado No me ha gustado Toda la vida Que me han quitado Pero bueno El equipo de entrar Está cerrada Necesitan la llave De la sala de conferencias Para allá No voy a volver ¿Para qué? ¿No? Yo creo que es tontería Voy a ir a ¿Para dónde tengo que ir? 11 balas Para matar un zombie Y te muerden 4 veces Pero bueno Pero bueno Pero bueno La hostilidad Eso no es excusa Llevas cuando has Sus entregas 3.000 veces Ya Pero No todos funcionan igual No diremos que pinte bien Pinta más bien corto Ahora me curo No hay problema Hombre No hay problema Tranquilidad Tranquilidad Coño Mira lo que tengo aquí No hay ningún problema Hombre Mira Ya estoy curado ¿Has visto? Y ahora vamos a guardar Por si acaso Es que no No he guardado Si no Incluso te diría Que hubiesen vuelto a empezar Pero me da toda la pereza Sin metralleta No eres nadie Eso lo veremos Eso lo veremos Eso habrá que verlo Vale Ahora mi pregunta es ¿Debería meterme allí? Dios Pues si puedo Metralla Metralla Pareces un jugador Ocasional de Resident Evil 6 Bueno Me ofenden muchísimo Me ofenden muchísimo A ver Ha sido desactivado Si hombre Si lo he desactivado yo Claro Pero no sé Si me va a dejar Meterme por aquí No No necesito Chequear este área Todavía Todavía Eso es lo peor Que le puedes decir A un Far Extremo De Resident Evil Me acaba de ofender Mucho Me acaba de hacer daño En el Cocorito Me acaba de hacer daño En el Corasao En verdad De eso no decís nada Cabrones ¿Qué tengo que hacer? Si esto no he podido Activarlo Me pone que no hay corriente Pero si esto No lo puedo activar Igual ahora sí Que me puedo meter En la puerta Vamos a probar Venga Puede ser No he visto nada Justo he cerrado Las pestañas Vete a cagar Vete a cagar Anda Vete a cagar ¿Cómo os hacéis los locos Cuando os interesa Perracos? Está cerrada Necesito la llave Pues igual sí que tenía Que subir por arriba Porque aquí tampoco Me deja Y en la calle Aquí enfrente Creo que tampoco En esta Necesito la tarjeta Del laboratorio Bueno Hay que ir por aquí Por lo que veo A ver A ver No te atas Que es vos Venga ya Venga ya Que falso Falsísimo 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 Falso eso Ah claro Si el helipuerto Está aquí Soy giliposa El helipuerto Está aquí Tío ¿Qué haces Con tu vida? Al menos el zombie No hace respawn Si no ya tendríamos Ahí la primera muerte No, no Es que si hicieran Respawn Flipa Si hicieran Respawn Flipa Pedrito Llegando Vamos Vamos Ahora sale Tyran Y me da la risa Tenemos que ir Por aquí Ahí Esta llave Es inútil Ahora ¿La descartas? ¡Ey es! Ala Vamos para adentro ¿Hola? ¡Oh! ¡Qué ricas Las plantetas ¡Weh! Dame, 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 dame Dame plantas ¡Coño! ¿Por aquí Habrá algo? Es donde se ponen Los medallones Pero no tiene sentido Porque para eso Voy al helipuerto Directamente Creo que es la primera Entrega de Resident Evil En la que podría abrir Esta puñetera puerta A ver No Sí, por favor Gracias Para abajo Buen final Si no la descartas ¿Qué dice? Y tú gastando spray Pero bueno Es normal O lo gastabas O no llegabas Eso es ¡Hostia! Este lugar Está lleno De gas Tóxico A ver El filtro De mi máscara No me protegerá De ello Necesito Volver Oh Está cerrada Necesitas La llave Subterráneo Oh, oh Dime que Va a venir La bolita Así que va a venir Sí ¿Cómo es posible? Sí Estaba en el suelo ¿Le habéis visto? Primera muerte Estaba en el suelo Tirado ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿Cómo ha sucedido Eso, wey? Vale Vamos a ver ahora ¿Qué pasa, gosh? Tío Es que te habías desmayado ¿Por qué estaba en el suelo? Está ambientado En el uno De momento Sí Todo esto Son escenarios del uno La mansión El laboratorio Bueno, la mansión No he llegado Pero me imagino Que llegaré Por ahí Hemos dicho que no ¡Aven! No sé lo que hay que hacer ahí ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a bajar Y voy a volver a subir A ver si es que Yo qué sé Sube si ocurre algo No sé, tío Venga Voy a subir Según se acabe el vídeo Subo A ver qué pasa, tío El filtro de mi mamá No me protegerá De ello No me protegerá Sí, sí Si esto lo he entendido antes Necesito volver O vamos a volver A ver qué pasa ¡Anda, cojones! ¿Has encontrado algún camino A la mansión Spencer? Claro Ya podría estar yo ahí Sí Pero la ruta Está llena Con un gas tóxico Me cago en la puta, tío Y muriendo Y muriendo Necesitamos Encontrar nuevos filtros De aire Para nuestras máscaras A ver Debe haber alguno En el laboratorio Joder Y me vais a hacer volver De acuerdo Volveré Y lo buscaré No sé dónde Pero bueno Coge esta llave La tenía en la mano O algo así ¿Quieres coger la llave De la sala de conferencias? Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre Vamos, Hunk Bueno, vamos O no sé lo que va Bueno, él no se viene Él no Él es independiente No quiere saber nada De nadie A Hunk no le mola Le mola la soledad Hace bien, Hunk Vamos a ver Sala de conferencias Que era la que hay cerca ¿No? La del pasillito ese Espérate, espérate Espérate, espérate Y... Eh, 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 eh Fumao, eh Está fumadísimo Como mola ¡Aaah! Lo de poder saltarlo De las puertas, tío Ese bocado no ha molado tanto ¿Ves? Eso ya no me ha molado tanto ¡Ahí! Y la descartamos ¡Qué es! Vale ¿Qué tenemos aquí? No hay nada Uy, qué raro Sospechoso, eh A ver el papel este A ver, memorándum del ingeniero A ver El edificio ha sido cerrado Las últimas dos horas Y esas cosas Están bloqueadas A ver Una de las llaves Para este edificio Está almacenada En esta habitación Pero el botón Ha sido Cubierto Con un panel de metal Eh, sí, sí Sé de lo que me hablas A ver Si hubieran herramientas Podría quitar el panel Muy fácilmente Y coger la llave A ver He estado trabajando En la sala de energía Haciendo el mantenimiento En los generadores A ver Cuando escuché La alerta de emergencia Corrí lo más rápido Que podía Dejando mis herramientas Y demás Atrás A ver Querían que volviera Por mi caja de herramientas Pero Ni de coña Voy a volver Esas cosas Están empezando A cambiar A cambiar A ver Pasan de ser lentas Y estúpidas A ser rápidas Y más listas Bueno Pero no Por favor Los zombies Que corren Si quiero Coger esa llave Tengo que volver Y cogerlo Por mi mismo Zombies rápidos No será la última vez Que te muerde ese zombie Espero que sí Espero que sí Que lo sea Una La pantalla del proyector Está cubierta de sangre Oh, que rico ¿No? Es Símbolos No sé qué En el original Se mueve esto Y aquí es donde Están las movidas Pero aquí Han puesto Un panel Ahí detrás Un intercomunicador No parece que sea operativo Escuchame una cosa Amigo mío Screwdiver Si le meto así No funciona ¿No? Y con el cuchillo Pues escúchame ¿Y qué hago? ¿He conseguido entrando aquí? Zombies listos Ya sí que no terminamos el juego Ni de coña Sí Tranquilos Ya me he cruzado con ellos Alguna vez ¿Hemos dicho que tengo la llave? No, no tengo la llave Tío ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Que no estoy yo Ahí he necesitado la llave O sea, la tarjeta llave ¿Verdad? Aquí ¿Qué necesitaba? Ah, está cerrado Desde dentro Voy a investigar allí Hazme paso, cabrón Tío puta Pero tienes que buscar la caja de herramientas Para abrir el conducto Imagino Sí, pero lo que no sé Es por dónde tengo que ir Como no sea por aquí Míralo como es por aquí Necesitas un destornillador Para el conducto No me esperaba eso ¿Dónde vas? Hostia What the fuck Ahora lo he leo a todos ¿Eh? Que no puedo Imposible ¿Qué cojones? ¿La primera vez? Mira que he jugado fanmates Que he jugado mods Y movidas Pero no había visto los zombies así ¿Eh? Madre, tú es Lebron Jane Ya te digo Pero si ni te ha dado Ha venido como Voldemort A chuparte la sangre Es un gemelo Sí, sí, sí Hostias No me ha dado Pero yo creo que de suerte Oh Oh Hay munición Joder La munición no la veía Oh, qué rico spray ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Este botón Canta como una almeja ¿Eh? Aquí dentro va a ver Ya lo verás Como aquí sí que hay Oh Socorro Me persigue un muerto Oh, me va a dar, ¿eh? Mira, ¿dónde es Torna? Corre Corre Socorro, socorro Me persigue monstruos ¿Dónde están? Se ha quedado atascado Hostias Se ha quedado atascado Uno de ellos Menos mal que son un poco tontos No Si antes hablo A ver Un sistema de No sé qué Mejor no tocarlo Vale, vale Tú lo dices Ha faltado probar Este ordenador de aquí Un panel de control Que da electricidad Al elevador del V3 No me sé el password O sea Que luego voy a tener que volver A esta habitación de mierda, ¿no? ¿Me estás diciendo eso? A ver A ver, May, el monstruo ¿En serio que has tenido que ir a buscar un destornillador plano teniendo un cuchillo? Vaya inútil el ghost Lo he pensado ¿Pero qué haces? Yo también lo he pensado, ¿eh? Pero En estos juegos es así la movida Aguanta un golpe más, ¿eh? Como me den un golpe más hay que curarse Esto parece un botón, tío Me raya, ¿lo veis? Eso verde Me raya un montón Vamos, vamos Me raya muchísimo Es la hora Del zombie de la escalera Cállate Cállate Perraco No me va a coger Esta vez no me coge Es su momento, dice No me va a coger No me va a coger No me va a coger Asegurado Garantizado Ya lo verás como no Ya lo verás como no A ver, guapo Ven Ven, vení Y Hasta luego, Lucas ¿Ves como no me va a coger? Eh, no, pero Si por aquí no es Me has liado con lo del zombie La escalera, Marcos ¡Aaah! ¡Uf! Me has liado, cabrón Me has liado, perraco Ahí ¡Y es! ¡Y es también! ¡Ah, vale! Que está ahí el botón Para coger la llave ¿Ha tirado el destornillador? ¡Bien! Muy bien Y ya esto A ver La sala de la O sea, la llave de la sala de operaciones ¿Esa cuál era? No me acuerdo Esa era la trampa Cuando vuelves de la habitación Está pegada a la puerta Yo confiaba en él Has confiado mal El esquivado Como un peglaco Vale, aquí me pedía La llave tarjeta ¿No? Esa Creo que esta llave va Aquí Efectivamente Descartarla Sí Puesto No se cierra el menú directamente ¿Eres zombi normal? ¿O eres de los que corren? Tete una puñalada, eh Tío, qué malo eres ¡No! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Ahí, ahí Atáscate Atáscate No le doy Qué perraco, tío A ver, a ver ¡Ay! ¿Cómo me la quiere liar el cabrón? Desde aquí sí le tengo que dar ¿No? Tampoco Ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¡Mmm! Qué rico Sí que le estaba saliendo rico No le pincho, eh Desde aquí No le puedo pinchar A ver si se pone de pie Con un poco de suerte Hola, te levantas Gracias Y volvemos a empezar Hasta que te mueras Joder, qué duro es el tío, eh Mira qué cámara más guapa Va a meterle desde arriba Al sí o puta ¡Hala! ¡Ay! O sea Un cuerpo medio comido En esta mesa de operaciones Instrumentos para operar Algunos están sangrando Sí, como yo A ver cómo voy de salud ¡Ay! Espectacular ¿Cómo voy a ir? ¿What the fuck? Si le estaba comiendo El orto ¡Qué perro! Ya El orto no, el otro ¡El orto! Eso es para trolear, eh Anda que no se les nota Son unos perros, tío Vamos para arriba El orto No entra ¡Jo! Venga Es muy fino el sistema Hay que moverlo un poquito más ¡Qué pervertido! ¿Por qué? ¿Por lo del orto? ¡Para no! Hace gracia Hay un este de ventilación ¿Te metes? Sí, me meto Dame más balas Por si salen más, ¿sabes, no? Los que te cuento ¿Cuántas balas me ha dado ahí? ¡30 por lo menos, no! Algo por aquí Hay un No necesito usarlo Hay algo escrito En el muro con sangre Mátalo, búscalo Y chequea su cuerpo ¿Pero a qué se refiere? Que va a tener una llave O algo así Quiero yo entender Ah, que dice lo mismo En todos los cuerpos Joder La has desbloqueado Y ahora va a haber un zombie Por aquí especial O algo raro, ¿eh? ¡Oh, oh! Ha dicho que lo mate Pero no sé a quién No sé a quién Madre mía Dale para atrás Dale para atrás Regula Pip 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 Mírale, mírale Oh, cómo se ha desmayado Imbécil Pero tío, no le da Es mongolito, ¿eh? Te lo juro A ver, a ver Aparta, aparta Aparta Ay, 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 ay Ay No quiero gastar balas ¿Eh? ¿Tienes algo? ¿Qué va a tener? Para eso lo mato Yo voy a saber Búscalo Y mátalo Ponía Pero no entiendo Te lo juro que no entiendo una mierda, ¿eh? No sé Voy a chequear Estas movidas Otra vez ¿Para qué? No lo sé No lo sé La verdad ¡Oh! What the fuck Mira que bien lo ha matado Jung, ¿eh? Mira, mira que bien lo ha matado Lo ha medio matado Tío Aparta, aparta Madre mía Desmayate Estará vivo Estará muerto Está vivo todavía Cuidado, cuidado 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 Te viene Hijo puta Mírale Es tonto, ¿eh? ¿Le das? Cuidado, cuidado, cuidado 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 Espérate, espérate No, no voy a gastar No, no voy a gastar más balas en ti Coño Que luego me hacen falta ¿Y qué? ¡Qué duro! Dios mío Es increíblemente duro, ¿eh? O te entra o no te entra A este sí que no le está entrando Madre mía Madre mía La semejante paliza que le estoy metiendo Es que Ha disparado en el cuerpo Anda, que también ya le vale Ahora sí que se ha muerto Coño Pues mira He hecho bien el meterme aquí Ole ¿Qué te parece la movida? ¿Te ha gustado? No, pero espérate ¿Dónde vas? Aquí Vale Y esta llave es para Entrar aquí Pero Ante lo desconocido Ya que hemos avanzado un trozo Y que todavía me queda una cura Vamos a hacer un guardado Que no nos cuesta una mierda Voy a guardar He hecho la cura Como lo voy a guardar Vamos a guardar ¡Qué y es! Lo voy a guardar en un nuevo espacio Por si las moscas Vamos a ver Es que no son mis controles Tío No puedo cambiar los controles De alguna manera Se ve que no Están así programados Y están así programados Cuidado, cuidado Que vienen, que vienen Que vienen Vale Es en esta del fondo Hemos dicho Venga Que susto me ha dado Este condenado A ver Este laboratorio Es donde ellos Hacían experimentos Hay un montón De equipamiento seguro Alrededor Eso está bien A ver Debe haber algunos filtros Por aquí Vale, vale Bien Nos vamos a ir a la mansión Tiene pinta, ¿no? Varios A ver Químicos usados Para nasequé Que sí que La mierda ya Un ordenador Usado para A ver, ¿no? No hay energía Que le administre Nada útil Una extraña criatura Dentro Mira lo que he visto Esto tiene que destrozar La madre Eso ya me gusta más ¿Eh? Equipamiento de reserva Me parece escuchar Un zombi, tío Me estoy volviendo loco Nada útil Aquí dentro va a estar El filtro, ¿ves? Filtro de aire Yes Mierda Solo hay un filtro de aire Aquí Para mí Mis huevos Será mejor que vuelva Y se lo diga a Hunk De reporte Y este zombi aquí metido Que es feliz Chaval Pues sí Nada más, ¿no? Trependa escopetarra Y el filtro Momento de tal Vale Era así de momento Vamos a Vamos a volver Venga A ver tú Ajo Esquivadinha Por aquí Vamos Ghost Ahora me dejará Supongo, tío Es que como ahora No me deje tampoco Claro Ahora entiendo Lo que ha pasado Antes con la piedra Se ha desmayado En la escena Se ha desmayado En la escena Cuando se estaba Activando la piedra A ver ¿Has encontrado Los filtros de aire? Tengo Tenemos un problema We have a problems A ver Solo había Un único filtro de aire Ahora va a decir Pues ve tú Mierda Joder Ya depende Quizá haya un camino Para limpiar Una manera de limpiar La cueva Del gas Tóxico Es posible A ver Algún tipo De sistema De ventilación Vale Ya sé Lo que va a pasar Coge el filtro De aire Y mira A ver Hombre Es que no me va a quedar Más cojones Contáctame por radio Cuando sea seguro Entrar De acuerdo Y si me muero yo No pasa nada Que me den por culo Bueno Pues vamos para abajo A ver que ocurre ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Quieres pleito conmigo? ¿Quieres pleito Hank? Me mola mucho Hank Me mola un montón El personaje ¿Se la ha puesto ya O me la tengo que poner yo? No puedes usar eso aquí ¿Entonces? Se la habrá puesto ya Quiero yo entender Quiero creer Quiero suponer Espérate Vamos de espaldas Pip Pip Queda pa'lante Cuidado eh Cuidado Cuidado Ala Ahí estamos Tenemos aquí Un mapa Es un mapa Del subterráneo Lo cojo Y es Ala Vale ¿Y aquí qué hay? Una llave La llave Del subterráneo Vale Tiene sentido Tiene sentido Por aquí la piedra No ha abierto nada Aquí se usa la llave Y la descartamos Y es Ha bajado Hank Creo que ha bajado Hank Ah no Me ha parecido escuchar un elevador Me estoy volviendo loco ya Nada Como puerta doble Y puerta normal Me voy a meter por aquí primero Amigo Mira más tinta Bien Bien A ver Vamos a Voy a guardar la escopeta Con toda la pena del alma Pero la voy a guardar No La cona que te parió También podría haber Bueno Da igual Da igual He hecho el tonto En verdad He hecho el tonto Debo decir Pero bueno Vamos a guardar este spray Y voy a hacer un save aquí Pero vamos Monumental Ya te digo Que se voy a hacer un save Lo hacemos aquí En otra granura Y de puta madre Ahí está Vamos a guardarla La cinta Y nos vamos A la verga Lupe Ha de que entrar por aquí Que va a estar la araña ¿Qué decís? ¿Estará la araña? Ah pues no No está la araña Sorprendentemente no está Qué raro tío Y esto es la primera vez Que lo veo Hay un agujero Para una válvula De mano Para la manivela No sé Que no sé Ah ya sé Cuando consiga la manivela Seguramente La use ahí Y el gas Se vaya a la verga What? Ah Inesperado Cabrones Cabrones Hijos de puta Cartuchos Adiós No corro No corro Cabrones Mierda Me he equivocado de sitio Mierda Dios Adiós Nos folle Me he equivocado de puerta Voy a morir No Tengo que estar A nada de la muerte A un soplido Ah pues no No estoy tan mal Para las hostias Que me han pegado Vale Ahí tenemos otra de estas Para guardar Hostia Vamos a ir a la mansión Ojo Por aquí está Derrumbadísimo Por aquí Tenemos Una puerta A ver ¿Quién va a ver aquí? Hola ¿Hay alguien? No Un panel de control Para el generador De energía Hay un símbolo De cuidado Debajo Puede causar Un colapso En la cueva Pero no le puedo dar No No le puedo dar No Fuera Por ahí he venido Igual por aquí Vemos Puerta número uno Que se abre Aquí es donde Estaría el rico Bueno Dios Pero esto que es Parece que han muerto Por el gas Ya A ver Carta de los Investigadores Estos Yo mismo Y mi grupo De otros Investigadores Estamos intentando Escapar del laboratorio A la mansión Spencer Desafortunadamente Alguno del grupo Ha sido infectado Y convertido A ver El grupo Se volvió Entró en pánico Algunos pequeños grupos Intentaron escapar De los muertos vivos A ver Durante el pánico Algunos dañaron El tanque de gas Y soltaron El gas Tóxico En las cuevas Yo mismo Y dos De otros Pero es demasiado Vamos a morir En estas cuevas Y es muy tarde Volver atrás Ya puedo sentir Los efectos Del gas Tóxico En mi cuerpo Solo deseo A ver Y poder verte Una vez más Joder Como lo ponen Ahí Triste Vale Que si Que si Que si Mira donde está La palanca Bueno La manivela Venga Vela Vale Esto dice lo mismo Tu que tienes Anda Oh Bien 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 Unas balitas Coño Bien ricas Va a entrar alguien No Ha entrado nadie No La puerta No se abrirá Está cerrada Desde el otro lado Vale Con menos sitios A los que marearme Nada Volvamos Volvamos Pues Puedo subir Ah Puedo subir Vale Por ahí Por ahí no puedo hacer Nada Ojo eh Puedo ir a la casa De invitados No No necesito ir Por este camino Oh Que decepción Pero no pasa nada Por aquí No hay poder Voy a mirar Ese signo A ver Ah Puede ser restaurado Desde el Vale Desde el generador De abajo Pero eso será Para luego Supongo yo eh No estoy seguro Pero creo que si Vale Pues A volver No queda más cojones Esto lo puedo usar aquí No puedo Vamos a hacer la prueba A ver No No se puede ¿No? Oh No por ahí no es Es por aquí Oh Uff Joder Como atacan eh ¿Me tengo que usarlo así O le tengo que dar yo manual? No puedes usar eso aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te debería curar Te debería curar Sí Al Vámonos No sé dónde se usa la movida Esta ahora eh Muy raro todo Sí, sí ¿Qué cojones ha sido eso? Eso mismo me pregunto yo ¿Eh? Hay algo Debajo de este lugar Como que debajo Más debajo todavía ¿Qué dice? ¿Ha fumado? Ah Que va aquí Coño Vale Hay que girarla Creo que otras dos veces Porque creo que el camino Está a la izquierda Por lo menos en el juego original Voy a asomarme aquí Por si acaso Entonces no hay nada Hay que girarla Otras dos veces Vale Te cuesta eh Y una última Venga Venga Que tú puedes Dios mío Lo que tarda Ala Ahí está Y tenemos Una salita Socorro Pero que bicho Más raros Esas cosas Parecen haber escapado De aquí Que monstruos Más raros Tío Necesito matar Esas cosas Primero Me parten la madre Me van a matar Ahora vuelvo Ahora vuelvo Ahora vuelvo Que me asesinan Tío Esos zombies No los he visto Nunca Ni en mod Ni nada Estoy flipando I'm flipping I'm flipping Pero totaling Tienen como La sangre verde Por aquí no De movida Tío Venga venid Estupendo eh Fantástico No Me han asesinado Los perracos Tío La madre Que los parió No me acuerdo Donde guardé Guardé en la verga Lupe ¿Verdad? Creo que sí No pasa nada No me lo esperaba El primer salto No me esperaba El primer salto Que han pegado Venga Venga Que se viene Se viene Round 2 Voy Por de puta No 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 Mami Madre mía Tío No 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 You lose, dice Tío, ¿qué ha pasado? Les he metido dos cartuchazos Dos No uno, ni dos, ni tres, sino dos En fin Continue A ver, que se viene otra vez Round 3 Fight Esa ya me la esperaba, eh, perracos Esa ya me la esperaba Pero esa no Esa sí, pero esa no Escúchame ¿Pero cómo hago yo esto, tío? Llevan tres La puntuación es un tres ¡Lol! Madre, pero ¿y esos insta-kills? ¡Ejo! Decía yo de los Hunter, eh Decía yo de los Hunter, pero... Ya no hay más rounds No, me han hecho el Fatality directamente Disparar, salir de la sala, volver a entrar No, porque la vida se les recupera O sea, la vida se les regenera si haces eso ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué está ocurriendo? ¿Hola? ¿Qué, qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando? Espérate, a ver si salgo de la sala esa regla Vale Es lo que me faltaba ya, tío Vamos a dejar esto La escena ya ha salido Y voy a ir y voy a guardar Y me curo Antes de nada Porque es que si me matan otra vez, tío Me da un palo Acerto el viaje Vamos a hacer esto Guardamos Y ya intentamos las veces que haya que intentarlo Vale Voy a llevarme el spray en brazos Voy a guardar y me llevo el spray Es que todavía aguanto un golpe, tío Todavía aguanto una hostia Es que quiero asegurar Porque si no Me tiro aquí hasta el viernes que viene Venga, va Vamos a ver si este es el final round Final round Fight Vale, ese primer disparo De puta madre Adiós Que difícil, eh Joder, tío Venga, va Por Dios Ahí, estoy desesperado ya, eh Fight A ver, a ver Se acabó Porque yo me lo propuse en mi piel A ver Esto, este no lo vas a jugar Cero pérdidas, dice Ahora sí que ya no voy a volver a jugar a esto Esto son fan made, Héctor Esto no es oficial Esto no es oficial Esto ya es para los que tenemos la saga ya demasiado, ¿sabes, no? Por lo que yo intentaría buscar una posición en la que podían Campea, ¿ves? Sí, sí, sí You win Perfect Ni de coña, dice No juego esto ni aunque me paguen millones ¿Por qué? Algún día, Héctor Si te pones con los oficiales Y te llegan a gustar mucho Cuando ya te los conozcas bien Llegará un punto que querrás jugar a estas cosas Te lo digo yo Hazme caso, garbanzo A ver Ahora sí, ¿no? Vale Vale, de acuerdo De acuerdo ¡Hala! Que la fuerza os acompañe, hijos de la gran puta ¿Sabéis que da gusto, no? Y luego los canallas No te dejan coger la movida Si no te los cargas Hijos de perrilla, tío El 2 estuvo chulo, pero el remake Los antiguos pasos de las cámaras me da grima Pero es que ahí estaba la gracia, hombre Ahí estaba la gracia, Héctorcito Las cámaras fijas Los remakes es un juegazo, ¿eh? Remebundo juegazo Debo decir Espérate No ¿Dónde están los cartuchos? Damelos un momento Es que no me quedo a gusto Si no lo sabes De momento Asina Me voy a llevar el spray Por si algo sale mal Vale, spray No me fío aquí de naide La gracia está en matar zombies Pero Resident Evil Resident Evil es Resident Evil Si tiene el tema de ahorrar munición De cuidadín, ¿sabes? Es lo que le Lo que hace ser un poco más terrorífico al juego ¿Cuál? ¿Cómo que no? Ah, vale Que hay que usarla así A ver Parece como Si el gas tóxico Empezase a Disiparse ¡Bum! Aquí Ghost ¿Me oyes? ¿Me copias? Alto y claro ¿Cuál es la situación? Está todo controlado No ha pasado nada, ¿eh? No hay enemigos ni nada He limpiado las cuevas de gas tóxico Es seguro entrar Oído Estoy en camino Bien Así me gusta Kung O sea ¿Ya no hay gas? De momento sí Necesito ir a ver a Hank Bueno, venga Vamos a verle Buen trabajo A ver Ahora podemos ir a la mansión Spencer ¡Uuuh! La mansión Actualmente Hay algo que necesitamos hacer primero ¿Qué es? Hay luces de color ¿Qué es? Perdón Necesitamos restaurar La energía De De los elevadores del jardín Hay un generador de energía Pero es demasiado peligroso usarlo ¿Qué quieres decir? Sí Que como lo hagas mal Cataplimba A ver Hay una señal que dice Que las cuevas Son muy inestables Podían volverse inestables Eso es por lo que lo desactivaron Estos elevadores Son el único camino a la mansión Efectivamente Supongo que no tenemos mucha opción De acuerdo Movámonos Movimiento naranja Bueno, amarillo Porque soy amarillo ¡Muajaja! Espérate Un momento ¡Oh! Ya está todo despejado ¡Qué alegría! Se fue la puta mierda del gas Ahí Cambiamos la mascarilla Por el cuchillo Por si acaso Y la metralladora No ha encontrado balas, tío Ni una puta bala ha encontrado Mira este Como la lleva en las manos El colega Vale A ver un momento Entonces Tengo que ir Vale Tengo que ir Por la puerta doble Sí, sí Por la puerta doble Por la puerta doble Hola, Hung Buenas tardes Por aquí Pido que aquí hay hombres malos De la pradera Ah, ya no están No están Andate, andate No están ya Porque ha venido Hung Eh, ¿a dónde estaban mirando, Hung? ¿Qué están mirando? No me toquen los cojones, eh No hay mala gente Qué raro Aquí es Habrá que darle y salir pitando Supongo yo Un panel de control para el generador ¿Lo vas a usar? Sí ¿Qué remedio? La energía ha sido restaurada al jardín Vale Bien A ver Ahora podemos usar el elevador Para llegar a la mansión Ok Salgamos de aquí antes de que nos enterremos vivos Corre, corre 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 Por si acaso Corre Hijo puta Espérate Voy a hacerme una cosa muy arriesgada Muy arriesgada Muy arriesgada Pero la voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer Corre, corre, corre Igual muero, eh Como muera No, no muero, no Está cerrada del otro lado Ala, vámonos, vámonos, vámonos Quería comprobarlo Digo, a ver si una vez le dé a esta movida Puedo entrar ahí, pero no No, 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 no Vamos, vamos, vamos La cueva está colapsando No, no, no te creo, Junk Junk, ¿estás ahí? ¿Qué estará? Necesito salir de aquí Tengo que salir de aquí Ay, 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 ay Rápido, rápido Muchacho Ala, se hundió todo Todo se ha ido a la verga Eso estuvo muy cerca Sí, 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 sí No puedo creer que Junk esté No, le llama al Mr. Muerte Por algo, hombre Tengo que darme prisa Y llegar a la mansión Ok No puedo perderla a ella también Su hermanita, tío Vamos a la mansión A la mansión A la mansión Spencer No puede ser Si aparece más adelante Pum le llama al Mr. Muerte Le libra de un montón de movidas O sea que no No está muerto No creo Esto no lleva a la mansión No necesito ir por este camino Vale, vale Era por comprobarlo, hombre Tampoco te pongas así, eh Cuidado Cuidado Ojo Episodio 1 Completado Muy bien, muy bien Voz creado por Ivan Watkins Ha estado bien, eh Ha estado bien Cortito Pero intenso Sobre todo con esos hijos de puta ¿Cuántas veces más matamos? ¿Hemos dicho? ¿Cuatro? Joder Increíble, tío Cero muertes Que pro GG Cállate Perraco Complicadillo Cuando te ponen enemigos así raros Que no te conoces Pues a ver, ¿qué quieres? Ha molado Ha molado Estos son bastante más cortos que Mortal Knight, eh De momento Ahora vamos a la mansión Cuidado Cuidado Ahora hay que ponerle episodio 2 Me ha gustado Me ha gustado No está mal I am the soul that is the proxy The proxy Black clouds in high isolation I am reclaimer of my death